Música Vamos a empezar la segunda vuelta y vamos a estar en el T del 10 A ver si para olvidar lo que me pasó en el Hoyo 9 Con fuerza ahora en adelante Música 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 que no entra ni loca, 5 Voy mejorando, de aquí en adelante no sé qué suceda, pero no sé si baje de handikap, pero mi juego va bien. Pásalo brazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Entra! ¡Vamos ahí, hombre! Muy buena, macho. ¡Vamos! 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 ¡Vaya, equipo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!